Un aplauso para que una para Happy Birthday para que ellos nos escuchen para que se encuentren en la escala y muchas gracias a todos y a todos los que nos han dado que es una nueva película que por el mundo somos el 20 y la verdad que es algo espectacular y bueno que creen que se ha reconstruido escuelas en desastres naturales y bueno que esta noche estemos galardonando a Oaxaca que es increíble me toque una pastilla a ver si crecia este año para que la persona tan chiquitita la verdad que querida Pau bienvenida no funcionó la pastilla pero lo que si por fortuna funcionó ha sido el trabajo de Happy Birthday Fund y sigue funcionando en Oaxaca y aquí me voy a permitir compartirles esto es una vivencia personal porque que hoy me acerca todavía más a Petra y a todo el equipo de Happy Birthday Fund y es que luego luego del sismo recuerdan ustedes como el primer sismo en septiembre del 17 en Oaxaca y fui a cubrir ese sismo y se me quedó ahí el alma se me quedó el alma en el disco de Tebantepec y me acerqué y me vinculé de una manera muy profunda y por fortuna pude regresar muchas veces y pude aprender de los oaxaqueños y pude ayunar un poquito y me quedé siempre con esa preocupación de que faltaba tanto por hacer y saber que Happy Hearts que tiene un conocimiento que ha llevado a tantos lugares del mundo con éxito que trabaja con eficiencia y que bueno que lo hacen así de bien este ahora concentrado en Oaxaca verdaderamente pues bueno me entusiasma me llena de esperanza y bueno pues además estaré muy feliz de compartirles lo que más logran aquí están en el feliz estado exactamente también queremos agradecer a los patrones y señores que nos acompañan esta noche tenemos a RDA FLH Properties The Four Seasons Hotel Lugar y Experiencia Gastronómica Chopart y Berger Casa de Arroyería House of Kirchner Decoración 400 Conecos y Barefoot Wines Bebidas Alcohólicas otros como DEREA LITOGRAFIC Más Volumen y Capital Diges ¡Gracias! Muchísimas gracias a los patrones por este lugar maravilloso por este lugar que nos están informando por supuesto por todo respaldo y algo muy importante como ustedes saben Petra es pues alguien que se preocupa por el medio ambiente y entonces este año no tenemos un libro de subastas de papel no lo decidieron no imprimirlo cosa que es el deuro y bueno pues entonces ¿cómo podrán ustedes tener acceso a lo que se va a subastar? lo hacemos vía digital ahí tienen en su mesa se le puede prestar uno para mostrarlo muchas gracias aquí estamos aquí está esto tiene cada uno en sus lugares y pues simplemente los que tenemos lo ponen en cámara y con esto podrán tener acceso a lo que se va a hacer para que la subastas si no quieren un teléfono inteligente subastaremos también y el proceso y el proceso como sea que se resuelve hay que tener resoluciones con la subastas que no los deuro la subastas es una es el poder pensar en los más necesitados. Gracias, muchas gracias, Petra, y siempre contigo de la mano, con ese gran ángel y corazón que tienes. Nosotros nacimos desde el corazón. Y nos ha enseñado Petra como, ¿no? Así es que, bueno, un aplauso para ustedes también esta noche. Gracias por venir. Estoy muy bien con la participación. Bueno, el tiempo de la participación es que hay que recordar las cosas de muchas como el propósito de esta noche. Y bueno, queremos citar hasta este escenario a personajes, claro, porque desde luego Happy Hearts funciona por este impulso tan importante que el Cone Teatral, por esta energía y este espíritu pues bueno, tan poderoso y tan amoroso, pero desde luego con aliados imprescindibles que están aquí y que en México están logrando algo que de verdad celebra. Los dejo con Carlos Muyel, el expresidente del concepto directivo de Happy Hearts México, y con Tito Edwin, CEO de Happy Hearts. POR Inglaterra, POR INGLESIÓN TRANCIAL. POR INGLESIÓN TRANCIALES, POR INGLESIÓN TRANCIAL. POR INGLESIÓN TRANCIAL. POR INGLESIÓN TRANCIAL. VALENCIAL. Hola, muy buenas noches. Porque a todos saben que hay gusto que nos dan la de los equipos. La de los terceros, terceros años de operaciones, así como hubo atrás, y recuerdo cuando esto era una, una llamada que es hacer una travesura porque no fundamos Papi Papi México tenemos una persona ideada con la cual no es el ideado nada más que son antes nada más que son antes no cabe duda muchas gracias desde que padre Saraní con todos ustedes realmente los últimos subos aquí los vecinos de Azal el que nos ha apoyado nos ha compareado en las zonas en los marcos y en los recos y en las villas entonces es padrísimo de tener a todos a ustedes aquí unas cervezas para llamar ¿quiénes están aquí, Carlos? pues mira, tenemos mucho que agradecer tenemos un presidente un consejo directivo entre cuales sin ellos no hubiéramos podido hacer lo que hemos hecho hasta ahora tenemos socios que han participado que nos han apoyado con nosotros desde nuestro origen como Sura como Activer y obviamente tenemos a muchas otras instituciones muy serias tanto corporativas ¿nos oye? tanto corporativas como filantrópicas que han creído en nosotros nos han dado su voto de confianza y nos han logrado conjuntamente poder realizar los sueños que hoy les vamos a platicar y recibir que parte que estamos aquí juntos todos para un mejor futuro para México la verdad es que tenemos muchas ofertas preparadas para ustedes tenemos un corte si hay un monito en su lata nos vayan a preparar vamos a pensar un poquito que se fue volando ¿tú, Carlos? muy rápido pero creo que nos damos dos cosas no le recuerdo es el único de un chico porque como le ha estado platicando de ¿cuál es el medio que podíamos podernos para el 2018? y bueno estudiamos una escuela y todo empezó a caminar hacia ese sentido tratando de buscar el proyecto correcto la comunidad correcta los padres de familia los padres de familia